PRI PAN PRD, tenemos finalmente las cifras, Israel, ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Qué gusto escucharte de nuevo, Israel Zamora, que te metí en aprietos el lunes, pero las cifras que nos quedamos pendientes de que se confirmaran de cuántos distritos ganaron por partida. Sí, las tenemos, es en la primera etapa, que son las de mayoría relativa, son ciento sesenta y uno de Morena. No las hay porque las constancias de mayoría que se entregan a los candidatos ganadores son al candidato. El cómputo por partido se realiza hasta el momento de la asignación de representación proporcional. ¿Pero no sabemos cuántos distritos ganó cada partido? No, los distritos son nominales ya se saben. Pero yo sí quisiera esclarar la respuesta. Claro. No vamos a ver quién es. De los trescientos, ¿Sí se tiene? El candidato que ganó. Todavía no. Pero no el partido. No, claro. ¿A qué partido se le cuenta? A ver, ¿Qué cifras tienes? Hay un convenio, el convenio que no se impugnó desde diciembre. Ah, no, pero el convenio ya lo platicamos. Lo que platicamos en donde venía precisamente cada partido, qué candidato corresponde a cada partido. Eso se dio desde diciembre, PAN, PRI, PRD, MC pudieron haber impugnado los convenios, así como Morena pudo haber impugnado el convenio que presentó el Frente, va por México, y no se impugnaron, por lo tanto, se publicaron en el diario oficial de la federación desde diciembre del año dos mil veintitrés. Son esos que me dicen ciento sesenta y uno Morena. Así es. Bueno, pero eso no es el convenio. También eso es falso, porque el PAN sí impugnó el convenio de coalición. ¿Y se nulificó? No. ¿O quedó en sus términos el convenio? Ninguna de las dos. El tribunal dijo que no podía trabajar sobre un caso hipotético y que en todo caso resolvería el recurso después de las elecciones, y el momento procesal oportuno es la asignación de representación proporcional. De tal manera que ninguno de los dos argumentos vale aquí, y como hemos dicho ya, ningún convenio puede estar por encima de la ley. El elemento distorsionador que quiere utilizar la coalición del oficialismo es algo que se llama siglado, que es una costumbre que viene de cuando todos los partidos aparecían en un mismo lugar de la boleta electoral. Entonces no podía saber si estaban votando al PRI, al PAN o al PRD, pero con las reformas electorales. Digamos, aparecía Andrés Manuel López Obrador, y aparecía Morena, PT Verde, en el mismo, en la misma casilla. Sí, y entonces en el convenio asignaban las siglas del partido al que representaría, porque como autoridad tú no podías saber a quién votó. Con los cambios del sistema electoral, se introdujo que cada partido fuera con su emblema, para que pudiéramos tener una representación proporcional más apegada a la realidad. Incluso, digo, el espíritu de la ley era tan claro que en la reforma se establecía que cuando se votara por más de uno de los partidos de la coalición, el voto no contaría para efectos de la representación proporcional. Pero sí para el candidato. Sí, para el candidato. Al final esto lo quitó la corte y dijo que le daba medio voto a un partido y medio voto al otro, o un tercio, y complicó esto todavía más. Se tienen estos elementos de la ley, del que ya citamos hasta el cansancio la vez pasada, el artículo ochenta y dos de la ley de partidos políticos, y las autoridades, en este caso el INE, tiene toda la capacidad de reparar en la representación proporcional lo que la Secretaría de Gobernación ha querido inducir o presionar. Desde el momento uno, porque sabían que no tenían la razón, entonces sabía que presionar. A ver, Kenia. Me parece que es necesario regresar al origen, y el origen es cuántos votos tienes, y qué representas en este universo, digamos, de el electorado. Y nosotros lo hemos dicho claramente, sabemos, sí, que Morena y sus aliados ganaron la mayoría. Entendemos incluso que ganaron el cincuenta y cuatro por ciento, y que quitando ya, digamos, la última, el último análisis, porque el verde ya no perdón, el el PRD ya no tendrá representación, pasa no sólo de cincuenta y cuatro a cincuenta y seis, eso lo reconocemos públicamente, lo que no puede ser es que pasen de cincuenta y seis a setenta y cinco por ciento, es ilógico, matemáticamente ilógico. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos argumentando? Evidentemente, con todo respeto, el verde no ganó distritos en la elección. Ganó seis nomás. Seis, por eso yo quería que diera la cifra, ¿no? Ganó seis distritos. De trescientos, esa es la verdad, de trescientos ganó seis distritos. Segundo, es obvio que lo que quieren hacer es un fraude a la constitución, eso es lo que quiere hacer Morena, ¿por qué? Porque lo que hace es distribuir sus votos, por cierto, igual que aquí en la Ciudad de México, distribuir sus votos con sus aliados, para que estos aliados, per sé, por sí mismos, tengan el ocho por ciento que establece la constitución, y bajo esa lógica, al compañero el verde que sabe que lo aprecio, lo respeto. No, soy de Morena. Ah, perdóname, al compañero Morena que sabe que aprecio, lo respeto. ¿Él no era de al verde? No. ¿En algún momento? Ah, bueno, sí, hace tiempo. Es que tal vez está así claro. Pero síguele, síguele, síguele con el argumento. Pero, este, al verde. ¿Por qué te fuiste del partido de Morena? Porque sabía que ahora iban a ganar distrito. No, ese es otro tema, de otra mesa, si gustas. Estaba siglado, ¿verdad? Ahorita, continué ahí para. ¿Fue por siglado? Es que se han dicho ya varias mentiras. Sí, no, va, va. Y ahorita vamos a decir por qué. Oye, pero yo quiero saber si fue por siglado. No, no fue por siglado. Ok, entonces, ¿estabas afiliado al verde? No, no estaba afiliado al verde. Entonces, ¿fue por siglado? Ahorita vamos. No, no estaba siglado, ahorita, ahorita. Ahorita platicamos. A ver. Al senador, al senador de Morena. Ese es el objeto de otra mesa. Al senador de Morena, que antes era el verde, la realidad es que, dos cosas, ni ganaron distritos, ni tienen los votos suficientes para tener esa cantidad absurda, ominosa, violenta, y antidemocrática, que quieren tener setenta y cinco curules, le quiere dar el gobierno al verde. Setenta y cinco cuando ganaron seis. Vamos a darle chance, pues, para que Israel responda. A las mentiras que se han dicho. Ajá. Mira, lo que pasa aquí, Azucena, es la oposición tuvo un fracaso electoral de tal dimensión que ahora lo que están buscando es argumentos que no tienen sustento constitucional. Sí, como dice Kenia, hay que irnos a la base. La base está en el artículo cincuenta y dos que habla de la constitución, que habla de cómo se va a distribuir, y habla no solo de dos métodos para llegar a la Cámara de Diputados, sino de dos tiempos también. El primero son los trescientos distritos uninominales, en donde participaron dos o tres, cuatro candidatos, y la gente salió a votar de manera directa. Eso ya ocurrió en el tiempo, eso ya se resolvió, y ya conocemos con los resultados que dio precisamente el Tribunal Electoral. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Exacto. ¿Cómo le fue ahí? ¿Cuáles fueron los resultados de esos trescientos que dice el artículo cincuenta y tres que se divide el país en estos distritos uninominales, que son trescientos? MC ganó solo uno, el PAN ganó solo treinta y dos, y así te vas, el PRI ganó nueve, Morena ganó ciento sesenta y uno, el PT treinta y ocho, y el verde cincuenta y siete. Es decir, en este primer tiempo, la oposición, incluyendo MC, que ganó lo mismo que un candidato independiente, ganan solo el quince por ciento. Eso es lo que el pueblo mexicano dijo, no queremos a más que el quince por ciento de diputados del PRIAN y del Mac PRIAN, como le decimos ahora. Entonces, eso ocurre que en el segundo momento dicen, pero oye, no podemos dejar los diez millones de los votos por la canción de MC, pues hay que reconocérselos, órale, pues. Entonces, viene la representación proporcional, y ahí es en donde estamos en el tiempo y en el segundo método de representación. El artículo, hubo un artículo transitorio en el dos mil catorce, en una reforma cuando Peña Nieto, porque aparte estas son las reglas que estableció el Mac PRIAN, desde hace tiempo. Un asunto, senador. Permíteme. Yo te voy a decir, mi coalición es PAN, PRI, PRD, yo a ti no te digo que llegaste por el PRD, luego te chapulineaste al verde, y luego te chapulineaste a Morena. Bueno, entonces, entonces, está bien, pero a lo que voy, este, Azucena, es que en esas reglas que ellos mismos establecieron, no fue de Morena, no fue de sus aliados, en esas reglas lo que se dice es que ahora se tiene que hacer una repartición, ¿cómo la repartición? Con base en la votación, y las candidaturas, eso es importantísimo, la coalición no tiene efectos, hay un artículo de la ley general de partidos políticos que establece que la coalición sólo es para presidentes, alcaldes, etcétera, poder ejecutivo, y diputados federales, pero de mayoría relativa, excluye ahí a la representación proporcional. A ver, Gibran, háblanos en español, por favor. Pues por eso. Ayúdanos. Por eso, si la coalición no va en materia de representación proporcional, no deberían poder transferirse votos ni topes de representación, pero me gustaría primero que nos dijeras qué artículo de la legipe o de la ley de partidos políticos, este, dice eso, y cómo lo dice. A ver, ¿cuál? Bueno, si quieres continúa y ahorita le damos lectura, para qué. Bueno, yo, disculpa, Azucena, no me gusta ser repetitivo, y esta es como la cuarta vez que voy a leer el artículo ochenta y siete de la ley de partidos políticos. Y es como la cuarta vez que te voy a decir que lo lees y nos vamos a corte. Dale. Independientemente del tipo de elección, convenio, y términos que en el mismo adopten los partidos, los votos se sumarán para el candidato, para el candidato de la coalición, y contarán para cada uno de los partidos políticos, para todos los efectos establecidos en esta ley. No siglados, no, los votos contarán para cada partido político. Lo que están haciendo es un fraude a la ley. Están transfiriendo votos de Morena.